Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Banjo Kazui de la 64 y estamos en el pico congeladisimo Y patinando, que raro Hay una plumita ¿Qué tienes detrás? Nada Vamos a entrar en el Iguilú, por favor Es la casa de Boggy, ¿no? Los hijos de Boggy, por cierto ¿Dónde están nuestros regalos? Nuestro padre Boggy dijo que los traería, lleva ciclos fuera Pedirte de la Navidad ¿Dónde están los míos también, digo yo? Boggy es ese señor Estoy llorando aquí por los regalos y el papá ahí afuera a dos metros muriéndose ¿Alguien me va a hablar? No, no me va a hablar No, no quieres, estás triste Yo también La gente no me habla, así que yo me voy Voy por los regalos, niñatos No había nada aquí No Ojalá Boggy que se está muriendo aquí abajo y los hijos llorando por regalos ¡Boggy, yo te salvaré, hermano! Elba No No fallé Gruñido Me duele el estómago No debería haber tragado esta cosa brillante Que alguien me ayude al pobre Boggy Boggy, ya te salgo, hermano Ya Tendré las notas Luego tu vida Boggy Amigo Respira Te voy a hacer la La Heinrich Oye, no era así Creo que este era volando Tengo que hacerlo de más alto Creo No sé, había una manera de sacar No sé si tenía que saltar más alto Boggy, hermano ¿Lo entienden dando? No me acuerdo exactamente cómo era esto Creo que con la Tiene que ser volando, creo Oye, saltate la nota Asqueroso No veo hacia dónde voy Aquí los muñecos de nieve son fastidios Porque empiezan a lanzar bolas Que la diría estar patinando Cubito de hielo asqueroso ¿Quién vive aquí? Somos los Twinklies Protégenos de los come Twinklies Y mientras vamos hacia nuestro árbol Si conseguimos llegar lo suficientes Podremos iluminar el árbol A nivel ultra navideño, señores Ok No te los comas, asqueroso Picotearles los ojos Esto es come vidrio Vamos a morir Pasar hermano Casi llegas ¡Victoria, victoria! Hemos encendido el árbol, señores Fiu Estuvo cerca Pero lo conseguimos Ahora enciéndenos Esto era con los huevos Por algo hay huevos ahí Visco Borracho Bueno, le estoy dando de refilón ¡Yupi! Sé una estrella Y encontrarás la recompensa Creo que tenía que subir Corre que si Te acaba el tiempo Bueno, si me lo gasto así ¿Cómo que no? Bueno, y que me voy a catecarlo de bajada Chao Había que subir Aquí está uno de los regalos O no No era por aquí ¡Ay! ¡Uuuh! Era, tenía que Volar Y pasar por la estrella ¿No? Borracho Te equivocaste ¡Ay! Ok Vamos a ver A aprender Y a correr Yupis Si una estrella Encontrarás lo que quieras Vámonos rápido Y se nos acaba el time Tú, 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 tú A volar Ahí está el poder de Botel Pero bueno Es una cosa de volar Uno Eh, la creo que eran tres veces Dos Tres Ahora sí Ahora sí Vamos a entrar al árbol Pues la primera pieza Del pico congeladísimo Pero antes Vamos a dar el regalo Soy un regalo Dame a alguien triste Yo estoy triste hermano Ven conmigo Aquí no hay nada Arriba Agarra la vida ¿Por qué el árbol Tiene termitas? Bueno ¿Por qué no? La verdad Dame las notitas ¡Tas! Es navidad en julio Literal Ay Plumitas Habría algo más Donde las plumitas No sé, no confío Me oculté en Honeycomb En las sombras Bueno, no aparece Juevetes Y aquí hay un saltete Pasa la piecita Está la primera señores Y vamos a parar por acá Ya saben que si les ha gustado Me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego ¡Suscríbete al canal!